Se llama el amor A ver esa panquita, alegría y de cariño Y sin saber, que todavía sabes que ves Y te podría alucinar, es un salvo de coñar Con verdadero de emoción, que te sube el corazón En el pelo no es, y disfruta el paso Y el amor, que se para en una esquina De esas almas derriba Cuando tomamos cobrina, y ella cantamos la patina Cuando se levanta el reto, cuando se levanta el reto Y vivimos en la esquina El amor, el que nos ha percibido El que sienta activista, que da en una esquina El amor, tu sensación de la vida Que se acercan en la esquina Que se acercan en la esquina Y déjate llevar, cuando llegue a ti Y déjate llevar, cuando venga a ti Y déjate llevar, cuando llegue a ti Y déjate llevar, cuando llegue a ti Y déjate llevar, cuando llegue a ti Cuando llegue a ti Y así que iré el ruido Él se ve dentro de tu piel Con esa ansiedad de ser Él respira lo mejor Él se da en su patricón No tengo más que olvidar, en su viaje para amar Y si sabes, que no te sabes coger Y te voy a funcionar, en su vida no me coger Todo el medio de emoción, en su vida en corazón Es un peor hombre, que te pudo hacer El amor, que se para en un mequina Que se para en un mequina, que se para en un mequina Con la capa de su vida, en el alma se abatina Que se levanta un violento, que no te vas tirando alto Y vivimos en un sueño El amor, el que no se pacifica El que siempre está en un mequina, que no te vas tirando alto El que siempre está en un mequina El que siempre está en un mequina El que siempre está en un mequina Y si sabes, que no te vas tirando alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!